El 28 de noviembre de 2021, en Cuesta del Ternero, un grupo de personas armadas y sin identificación de ningún tipo, abrieron fuego contra los jóvenes Elías Garay y Gonzalo Cabrera. A Elías lograron matarlo e hirieron a Gonzalo Cabrera. La imputación por el momento cae sobre los autores materiales de los disparos, pero ¿qué pasa con la complicidad policial? Se preguntan, ¿no? Quienes contrataron a esas personas para que vayan a abrir fuego contra los jóvenes. Esta semana se inició el juicio oral y público en Bariloche, en la provincia de Río Negro, y allí está la Liga, por supuesto, como siempre, del lado de los pueblos de nuestro hermoso y castigado sur. En este caso representamos la querella del sobreviviente Gonzalo Cabrera, es la información que nos dan. Y vamos a compartir con ustedes el detalle sobre cómo va funcionando, cómo va avanzando este juicio por parte de la huerquen del Parlamento Mapuchetehuelche, desde Río Negro, Felisa Curamil. A ella vamos a escuchar. Mi nombre es Felisa Curamil, yo soy representante de la Coordinadora del Parlamento del pueblo Mapuchetehuelche de Río Negro y APH Regional Bariloche, de pueblo originario. Sí, en principio el juicio comenzó ayer, ya con la... ayer vendría a ser la 29 audiencia que ha tenido el juicio de Elío Garay. Sí, y hoy día, digamos, fue el segundo día de audiencia a los... en este caso, digamos, a Cabrera y también al otro, a la mía, Morales. Así que, como testigo, digamos, y que son parte de la comunidad Mapuchequetehuelche. Este... pero sí, digamos, hay una gran expectativa, digamos, ya ha pasado casi un año del asesinato de Elío Garay. Este... se pone bastante expectativa, este, las comunidades Mapuchequetehuelche, las organizaciones, este, la propia comunidad de Quintreo, y, digamos, que, este, matan a día del día, digamos, los asesinan de un balazo, este, en el... por el secundor del territorio. Este... en el caso, digamos, de... de la mía, este, en Cabrera también, recibió dos disparos en el estómago a punto de... de haberse muerto, ¿no?, porque estuvo en terapia mucho tiempo y, bueno, se fue recuperando de a poquito. Bueno, digamos, hoy ellos estuvieron asetiguando, este... y la verdad que se pone bastante expectativa, pero tampoco podemos dejar de... de... de ver y de saber que... quienes son los abogados de la otra parte, en este caso, digamos, de los que están imputados por el asesinato, son los abogados, digamos, de Consenso Garayloche, que en este caso, digamos, que son los que están definiendo la otra parte, ¿no? Así que, por un lado, digamos, este... sabemos que esto es un juicio, que va a costar, digamos, este... aclarar los hechos, porque el abogado, digamos, este... de la... de los imputados está pidiendo... que ayer ya plantearon el abogado Saavedra y los otros dos abogados que están, este... ellos piden la reconstrucción del hecho, porque evidentemente faltaría esta parte de la reconstrucción del hecho y que, este... lo quieren hacer en el territorio, y, este... la justicia les dio lugar para poder hacer esa reconstrucción del hecho. En principio, cuando la otra parte pidió la reconstrucción del hecho, que fue la parte de Saavedra, digamos, de la parte de los abogados de Consenso Garayloche, ¿no? de... que defienden a la imputada, no se le había dado lugar, porque lo que contestaba la Ministra de Seguridad de Río Negro era que, bueno, no estaban dadas las condiciones de seguridad para poder hacer esa reconstrucción del hecho, ¿no? y, bueno, este... ayer la audiencia comenzó, pero después hubo interrupciones varias veces de la audiencia, se pasó a corte intermedio, digamos, como que planteaban de que no se podía llevar adelante esta audiencia de ayer y de hoy la justicia ha, este... dado lugar y ha... ha dicho que, bueno, que se va a hacer la reconstrucción del hecho porque para ahora la Ministra Minor, digamos, de Seguridad de Río Negro, de Junto Somos Río Negro para ellos dicen que ahora sí estarían dadas las condiciones para hacer esa reconstrucción del hecho así que es lo que quieren sacar de ahí, porque la reconstrucción del hecho se dice en el mismo momento y, este... pero bueno, a la otra parte se les salió ahora hacer esto y también manifiesta a Menor, que es la Ministra, que ahora están dadas las condiciones y la verdad que nosotros un poco analizábamos eso y creemos que ahora el gobierno de Río Negro dicen que sí que están dadas las condiciones porque sabemos que está el armado del comando damnificado digamos que es lo que armó el gobierno de Río Negro, de Río de Carreras, junto con el gobierno nacional, ¿no? entonces, para ellos ahora con el comando damnificado que ellos conformaron para ellos sí ahora están, digamos, dadas las condiciones para todo, ¿no? para entrar al territorio de las comunidades indígenas, para cuando matan a alguien hacer la reconstrucción del hecho cuando tal vez se quieran entonces, la verdad que un poco eso nos generó preocupación porque consideramos que es muy feo para la comunidad, para los integrantes para la compañera de Elías Tegray como volver a revivir todo eso y hacerlo en el territorio, ¿no? entonces eso, la verdad que es bastante... no sé si de prolijo, pero sí, digamos una cuestión que no está contemplando, digamos, la justicia esta cuestión de... de... de todo este daño que se le ha hecho a los integrantes de las comunidades pero además el daño que se le ha hecho a los padres, a las hermanas, a las familias de Elías Tegray, ¿no? en el contexto que se dio y de la forma que se dio y como... como se matan a Elías y como lo dejan en terapia intensiva varios días a Cabrera digamos, eso da a la clara, digamos, queda muy claro que esta gente iba dispuesta a matar se hicieron esta audiencia, el 28 está la otra que es donde van a hacer la reconstrucción del hecho y también van a hacer la audiencia ahí después va a haber otra audiencia que hoy cuando se terminó la audiencia ahí, dijeron que estaban pensando para el 2 de diciembre entonces... y después, bueno, seguirá unos días más ya viene el cierre de la feria y todo el resto pasará quizás para el 2023 en febrero o marzo la coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche que nuclea varias comunidades de Río Negro que son más de 100 comunidades y por otro lado está el organismo que es el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas que es el organismo que aplica la Ley 2287 digamos, nosotros siempre acompañamos a la gente y siempre hemos estado en los conflictos y en todos los lugares digamos, no le quitamos ningún conflicto siempre estamos acompañando a las comunidades y el traún que hicimos, que es el Parlamento justamente lo hicimos en carácter del Parlamento pero también para poder juntarnos con las comunidades y poder discutir estas cuestiones de conflicto porque no solamente tenemos conflictos territoriales con los terceros con los empresarios con el EWI, con otro tanto poderoso sino inmobiliario y político sino que también tenemos conflicto interno conflicto con el propio gobierno donde no hace la consulta privilibrida informada para las explotaciones de la minera dentro de las territorias de las comunidades indígenas tenemos conflicto con el gobierno también por el tema del hidrógeno verde que no está poniendo el presupuesto no está mostrando ningún tipo de voluntad política para sentarse en una mesa para poder hacer la consulta privilibrida informada por el hidrógeno verde que afecta, digamos, todo lo que la meseta es en Moncura donde hay comunidades indígenas pobladores también indígenas dispersos falta de aplicación de la 2660 que en Río Negro, digamos, hace más de 10 años que no se aplica por otro lado, también en el caso de la línea sur de Jacobacci, por acá en Río Negro una alamien, una actividad antual que la actividad antual estuvo sola en su territorio la dejaron encerrada le militarizaron todo su domicilio y desalojaron al resto de la gente y la actividad estuvo durante todo el invierno militarizada ahí en su casa no podía salir a ningún lado más que en las puertas y buscar sus chivas pero andaba todo el tiempo vigilada por la policía ya van dos asesinatos acá en Río Negro dos asesinatos de dos jóvenes digamos, por resistir y defender el territorio Somos la Liga 30.000 razones para no bajar los brazos Era la voz de Felisa Coramil Huérquen integrante del Parlamento Mapuche y representante de la Asamblea Permanente por Derechos Humanos Regional Bariloche le agradecemos a Nora que haya conseguido este testimonio y comentamos o informamos para que estén al tanto que este juicio precisamente las audiencias van a seguir no esta semana que viene sino la otra desde el 28 al 30 de noviembre y hacia el 7 de diciembre se calcula que va a extenderse están participando como representantes de la querella que impulsa el juicio y busca la condena de los responsables de estos crímenes terribles tanto el asesinato de Elías como su tentativa en relación a Gonzalo nuestra compañera entrevistada más de una vez y que tan claro nos ha dejado todo lo que se está haciendo en materia de lucha en el sur por el territorio por los recursos naturales y por las poblaciones originarias mapuches nuestra compañera de la Liga Patagonia Andrea Reile y su compañero también de trabajo Ezequiel Paravecino que si es de la PDH de Río Negro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!